Mañana no hacemos el programa, pero sí estaremos informando a través de realpolitik.com.ar Ahora hablar un poco de la gestión municipal a través de la palabra de Fabián Lugli, Secretario de Relaciones Políticas e Institucionales de la Municipalidad de La Plata. ¿Qué tal Fabián? ¿Cómo estás? Buen día Facundo Quiroga te saluda. Buen día Facundo, ¿cómo estás vos? ¿Qué tal Fabián? Es así, ¿no? El rol, Secretario de Relaciones Políticas e Institucionales, ¿verdad? Así es, sí. Ese es el título. Contanos un poco Fabián, ¿cómo fue el año? Bueno, sabiendo de tu gran conocimiento de la ciudad de La Plata, entiendo que ha sido un año complejo desde el punto de vista de lo sanitario, pero también de lo económico y lo social. Sí, bien, bien, lo dijiste vos, fue complejo, obviamente para todos. Nosotros teníamos, obviamente, con el gabinete y obviamente con el intendente, arrancar el año de otra manera, como creo que todo el mundo con sus proyectos, sus ideas, sus ganas de seguir trabajando para esta ciudad. Y bueno, nos ha tocado, como a todos, esta pandemia que, bueno, no nos ha dejado en su momento seguir con el avance de lo que la ciudad necesita. Así que, para nosotros, obviamente, hemos estado a la altura de las circunstancias, creemos que hemos estado con mucho esfuerzo en lo social, en lo económico, sobre todo en lo económico, sé que la ciudad ha tenido un impacto económico muy fuerte en lo que ha pasado, obviamente, no solo en el país, sino en el mundo. Y, bueno, hemos estado, más allá de la ayuda o de las charlas o de las reuniones en conjunto, a lado no solo de los comerciantes, sino de los vecinos, de las instituciones, sobre todo, que es muy fuerte acá en la ciudad de La Plata. Creemos que le debemos mucho todavía, seguimos trabajando porque esto no ha terminado, nos ha dado una lesión esta pandemia, que, bueno, que tenemos que estar juntos, acá no hay bandería política tampoco, hemos estado trabajando y lo seguimos haciendo con el gobierno nacional y provincial, así que lo nuestro es la deuda que tenemos todavía de lo que hemos querido hacer y no se pudo durante este año. Y a propósito de eso, Fabián, ¿cómo ha sido el vínculo con provincia, con nación? ¿Cuál es tu visión en este sentido? Mira, me conozco y vos, Facundo, sabrás, lo sabés, nosotros siempre hemos estado sentados en una mesa de trabajo con diálogo, con apertura, sin, obviamente, poner ninguna bandería política. Muchas veces algunas cuestiones no han salido y sobre todo en relación a la ciudad y al vecino, nosotros hemos puesto a disposición, no solo del gobierno nacional, sino del gobierno provincial a trabajar en conjunto. Por ahí, en algunas cuestiones podemos decir que la municipalidad, un intendente barro ha abierto las puertas a todos y eso es lo que nosotros tenemos como para decir el balance que hemos puesto a ponernos a trabajar todo a todo con la provincia y con nación. Bueno, que faltaron cosas seguramente, las ganas y las posibilidades las tuvimos y las vamos a seguir teniendo, pero bueno, algunas cuestiones que se han puesto en manifiesto, como también puede ser seguridad o el mismo tema de la sanidad, que no nos vamos con los nuevos acuerdos, pero siempre, sobre todo, Facundo, siempre recalcamos que acá está primero la ciudad, el vecino y eso es lo que más interesa. Claro, claro. No, la consulta es porque se ha escuchado en alguna que otra situación al intendente Garro reclamar recursos, incluso hasta, bueno, poner de manifiesto a la situación de pertenecer a otro espacio político diferente al del gobernador y en ese sentido, bueno, sentirse perjudicado. ¿Vos también viste esto? Mirá, se ha sentido seguramente desplazado sobre, como usted decía, sobre algunos temas que le pertenece a la ciudad de La Plata. Nos tenemos que poner a acordar también de cuando hubo el avance de provincia de sacar a la República de los niños, el mismo teatro del bosque, y sobre todo lo que le pertenece a la ciudad sobre impuestos, sobre capitalidad. Eso hay que reclamarlo y es un derecho que el intendente lo hace y lo tiene que hacer. Obviamente se vio perjudicado en algunos aspectos. Había puesto las ganas, el esfuerzo, pero bueno, igualmente los legisladores que tenemos en la provincia y en el diputado, pero bueno, eso creería que eso se tiene que revertir, se tiene que ver, porque acá no está reclamando el intendente Garro, se está reclamando para la ciudad de La Plata que se necesita, que se necesita nacer, se necesita obviamente lo más importante que es el domóvico para que la ciudad se avance. Estamos hablando con Fabián Lugli, Secretario General de Relaciones Políticas e Institucionales de la Municipalidad de La Plata. Bueno, el año que se avecina es un año electoral. Fabián, entiendo que hay un rol clave ahí de cara al armado para defender los lugares en la ciudad de La Plata, digo, ¿cuál va a ser tu rol en este sentido? En lo político, y vemos este año también como nos ha pasado a varios dirigentes de la ciudad, no hemos podido juntar, pero sí, trabajar de azul y de teléfono o algunas veces en algunas pequeñas reuniones. El periodismo que estamos representando, que es el periodismo de apertura, de charla, de saber que tenemos que estar acompañando y estar juntos en la ciudad, en la provincia, en la nación, desde que lo hemos estado hablando, trabajando durante el año con Miguel Acepicheto, con Retorno en la provincia, y con muchos dirigentes de la ciudad de La Plata. Tengo que dejar, hay muchos compañeros jóvenes y empresarios como la Reutación Puente, que está Nacho, Saladarne, Federico Valle, y muchos chicos que vienen trabajando desde abajo. Seguir, de esta manera, apoyando y donde no van a ver que las puertas, que es el que tenía municipalidad y el intendente Barro, que nos dio la posibilidad de demostrar que el peronismo con apertura, con charla, con diálogo, y algunas veces, en diferencia de nada, que por ahí no estamos representados y muchas veces con el gobierno nacional o el peronismo nacional provisional y local. Así que hay muchos dirigentes independientes en la ciudad de La Plata que tenemos que convocar y hemos convocado para, obviamente, para seguir trabajando para la ciudad. Muchísima gente del peronismo que tiene ganas de que después de esto, de esta pandemia, seguir trabajando y ser cordiales, y sobre todo eso, trabajar para la ciudad. Así que nos van a encontrar trabajando en conjunto con muchos peronistas de la ciudad de La Plata que tienen ganas de que la ciudad siga avanzando. Y como peronista, Fabián, ¿cómo ves la posibilidad de que Máximo Kirchner sea la nueva autoridad del PJ en la provincia? Mirá, yo siempre he tenido diferencias, y siempre lo he manifestado, y lo he sido público sobre algunas cuestiones que ha tenido el avance cerrado, sobre todo el fin de semana y sin iguales con la campana. Pero no estoy de acuerdo que sea de esa manera, la elección tiene que ser una elección. Hay dos, yo he sido un consejero provincial del PJ, a mí me han elegido, y al presidente del PJ que sigo respetando, sigo teniendo un diálogo que es el intendente Gray y el intendente Méndez, han sido elegidos por el voto popular. Yo creo que si hay una elección y Máximo Kirchner quiere ser el presidente, que esté presente con una lista, que la Cámara sea presente con una lista, pero eso sentimos que a muchos peronistas no nos convocan. Claro. Que por la fuerza o porque tenga posibilidades, tiene que ser el presidente del PJ. De esa manera no voy a estar obviamente en esa contienda. Siempre he aportado al diálogo y a la gente interna, quizás las internas son muy buenos, el famoso, no es un remodito. En la interna se trabaja, se pone en manifiesto, y cuando uno gana acompaña y sigue trabajando para que sigamos, obviamente como uno quiere, con el peronismo unido. Pero de esta manera, no me va a encontrar, siempre me ha dividido esa cuestión de la agrupación de la cámpora, así que yo no estoy de acuerdo, y yo no voy a estar en esa contienda seguramente. Gracias Fabián. Buen año, buen comienzo de año, y bueno, nos estaremos hablando en estos días. Muchas gracias a vos, que tengan muy buen año, y obviamente saludo a toda la denuncia de Real Político. Gracias, muchas gracias. Un abrazo. Fabián Lugli, Secretario General de Relaciones Políticas e Institucionales, ahí está hablando con nosotros.